Smile Smile André Yeah No consigo como estar Sabes I can go final No sales de mi cabeza ando perdido por pensar Tu eres mi baby star Como te voy a alzar Y aunque no te tengas cerca se que te voy a extrañar Ando pensando en ti No se si vas a salir Solo deme un momento que algo te quiero decir Hace tiempo que yo te vi tan solita por ahí No sabía como acercarme No intenté luego me fui Ando pensando en ti No se si vas a salir Solo deme un momento que algo te quiero decir Hace tiempo que yo te vi tan solita por ahí No sabía como acercarme No intenté luego me fui Tu tienes risa de sol me dominas sin control Es tan interesante Buscarte en algún amor Todo un pariso de amor me dominas sin control Versión acústica de Dale Zombie de Bill Boys Tu tienes risa de sol me dominas sin control Es tan interesante Buscarte en algún amor Todo un pariso de amor me dominas sin control Versión acústica de Dale Zombie de Bill Boys Eres la ciencia y la teoría seria El Big Bang Con solo una sonrisa hacer mi cor a explotar Si tengo la fortuna de volverte a besar No es solo una chica como cual No consigo como estar Sabes I can go final No sales de mi cabeza Ando perdido por pensar Tu eres mi Baby Star ¿Cómo te voy a alejar? Y aunque no te tengas cerca Se que te voy a extrañar No consigo como estar Sabes I can go final No sales de mi cabeza Ando perdido por pensar Tu eres mi Baby Star ¿Cómo te voy a alejar? Y aunque no te tengas cerca Sé que te voy a extrañar Parece interesante Entente que la luz a los ojos La química se siente impaciente Ando pensando en ti No sé si vas a salir Solo dame un momento que algo te quiero decir Hace tiempo que yo te vi Tan solita por ahí No sabía cómo acercarme No intenté, luego me fui Ando pensando en ti No sé si vas a salir Solo dame un momento que algo te quiero decir Hace tiempo que yo te vi Tan solita por ahí No sabía cómo acercarme No intenté, luego me fui Tú tienes risa de sol Me dominas sin control Es tan interesante Buscarte en algún amor Todo un pariso de amor Me dominas sin control Versión acústica de Dale Zombie de Beach Boys Tú tienes risa de sol Me dominas sin control Es tan interesante Buscarte en algún amor Todo un pariso de amor Me dominas sin control Versión acústica de Dale Zombie de Beach Boys Eres la ciencia y la teoría sería el Big Bang Con solo una sonrisa Es mi cor a explotar Si tengo la fortuna de volverte a besar No es solo una chica como cualquier cosa No consigo cómo estar Sabes, I can go final No sales de mi cabeza Ando perdido por pensar Tú eres mi baby star ¿Cómo te voy a alejar? Y aunque no te tengas cerca Sé que te voy a extrañar No consigo cómo estar Sabes, I can go final No sales de mi cabeza Ando perdido por pensar Tú eres mi baby star ¿Cómo te voy a alejar? Y aunque no te tengas cerca Sé que te voy a extrañar No saludo no te tengas cerca No saludo no te tengas cerca Un saludo no te tengas cerca O no te tengas cerca Sé que te voy a alejar